Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Rayados buscaría robarle fichaje de Gorriaran al América. Los Rayados se encuentran en disputa con las Águilas por un jugador que de igual manera les interesa quien ganara. El mercado de fichaje sin duda es una batalla entre los clubes y en la Liga MX no es la excepción. En esta ocasión los Rayados de Monterrey estarían buscando robarle el fichaje de Fernando Gorriaran. Con información de TUDN, el club regiomontano buscaría reforzarse para el clausura 2023 con Fernando Gorriaran quien es del agrado de la directiva Rayada. Ambas escuadras están en busca de un mediocampista con mucha calidad así como lo es el Charrua. Hasta el momento, los de Coapa estarían en charlas con la directiva Guerrera e incluso planearían un intercambio de jugadores. Gorriaran ya ha sido sondeado por Rayados. Esta no sería la única vez que los de la pandilla van detrás de un jugador de Santos Laguna, pues en otra ocasión lo hicieron para los torneos Clausura 2022 y Apertura 2022. Por lo que en esta ocasión quieren llevárselo a la Sultana del Norte a como de lugar tratando de convencer a la directiva lagunera para que le vendan al mediocampista. De acuerdo con el portal Transfermark, Santos Laguna tiene valorado al uruguayo en poco más de 9 millones de dólares. Por presupuesto, los regiomontanos son los que llevarían ventaja con una jugosa oferta, pero la buena relación que tiene Emilio Azcárraga con Alejandro Irarragorri podría ser determinante si no se consigue un trato más adelante y las águilas optan por ir por su contratación. Por otra parte, se van contra Tata, por el no llamando a la selección de Carlos Acevedo. Hace una semana Gerardo, Tata, Martino, técnico de la selección mexicana, dio a conocer la prelista de 31 futbolistas que están contemplados para la lista definitiva de la Copa del Mundo donde destacan grandes ausencias como Carlos Acevedo, Víctor Guzmán o Alejandro Sendejas. A muchos les sorprendió que el portero de Santos Laguna no estuviera en esa prelista, pues gracias al nivel que demostró este año se hubiera esperado su convocatoria para el Mundial de Qatar 2022. Es por eso que las críticas hacia Tata Martino empezaron y no solo de la afición, pues Nicolás Navarro, ex entrenador de Acevedo, aseguró que el guardameta está mejor preparado que el resto de los que sí fueron considerados por el técnico argentino. Carlitos es el que está en mejor momento, inclusive mejor que Memo Ochoa, mejor que Alfredo Talavera y mejor que Rodolfo Cota, y esto desde hace tiempo. Entonces, no son los mejores los que van. No es que yo defienda a Carlitos, pero en Memo cuenta su trayectoria y en Talavera y Cota igual. Han hecho buenas cosas los tres, pero ninguno como Carlitos. Y digo que debía ir, no para jugar, pero sí como el tercero, sentenció al entrenador a ESPN. Por otro lado, Navarro, quien entrenó a Carlos Acevedo desde pequeño y que lo subió al primer equipo, considera que el guardameta estaría pensando ya en la siguiente justa mundialista. Él seguramente está pensando que la próxima Copa del Mundo, la de 2026, va a ser el titular, conociéndolo bien, digo eso. A lo mejor a esto que pasó hasta lo fortalece, finalizó.